Estamos acá en Pichente y Palas con Cecilia, con Titi, ¿sí? Queremos hacer una cata hoy, Titi. Yo te invité especialmente por ahí, vengas. Bueno. Vamos a hablar de los té blancos falsificados. No solamente falsificados, sino muy falsificados, ¿sí? Demasiado. Bastante. Acá tenemos tres tipos de té blanco diferentes. Procedencia desconocida. Comprado acá en el barrio chino, en un lugar, ¿sí? De donde la gente va mucho a comprar té pensando que quizás en el barrio chino hay té chino bueno. Hay algunas cosas que sí son buenas. Hay algunos té que se considera el barrio chino que son lo que dicen. Pero, como vemos acá, es un té blanco que tiene un grumo, como si fuera un talco, como un hongo o algo así. Que es una hoja de té con un teñido de blanco con otra sustancia. Es decir, que no sea un talco o barinaco. Sí. Van a ver en el video, van a ver un poquito el, bueno, el grumo blanco que tiene. Acá al lado tenemos un té blanco de acá de Misiones, estilo Shoume, ¿sí? Sí, parecido al famoso té blanco de Fujian, China. Si son Shoume o Shoumi, como a veces se conocen. O ceja, o ceja longheva. Ceja longheva, ceja de longhevidad. Esto lo cosechamos nosotros a mano en el norte de Argentina, donde hay plantaciones de té. Y lo procesamos artesanalmente al estilo asiático, ¿sí? 100% natural y sin maquinaria. Y acá tenemos un muy buen paimután artesanal del condado de Jongho, en Fujian, del lugar original del té blanco, de la provincia original. Vamos a hacer una carta científica. Daré. De los tres, acá tengo pesado tres gramos de los tres. Yo te voy a pedir que te vendas los ojos. Si serías tan amable. Solo si catamos los primeros. No, no, bueno. No aconsejamos ingerir, de verdad, el té, porque no sabemos qué es esa sustancia que usaron para... Pero sí, vamos a hacer un análisis sensorial de estos tres tés. Yo no te voy a decir el orden en el que los estoy presentando. Lo que sí vamos a hacer es una carta científica, que implica 3 gramos de té, ¿sí? Según la ISO y el estándar internacional de carta de té científica o carta de té estándar, siempre se usan 3 gramos de té. Tenemos acá los juegos estándar de porcelana. Se usan 100 grados de agua recién hervido, ¿sí? Más caliente posible, siempre calienta la taza de carta. ¿Por qué si usas 100? Porque justamente la carta de té no es para que quede rico en la infusión, ¿sí? Que es muy importante eso. La carta es para que la hoja rinda y exponga todo lo que tiene, lo bueno y también lo malo. Una carta estándar, una carta científica, no es para que quede rico para tomar, sino para exponer todo el procesado de ese té, ¿sí? Así que vamos a usar 100 sí o sí, vendete, vendete, vendete los ojos. ¿Ya? Sí, por favor. Yo no te voy a decir en qué hora te lo presento, pero vamos a exponer con esos 100 grados de agua y un minuto de tiempo, todo lo bueno y lo malo de estos té. ¿Pero ya tienes problemas con la ventana? Primero vamos a ver, rapidísimo, ¿sí? Yo no te voy a decir dónde están cada uno, ¿sí? Bien, en la taza precalentada, la hebra seca y caliente. Decide más o menos tu impresión que sentís, ¿ya no? Ahí. Bien. ¿Notas? Bien dulce. Bien dulce. Bien. Perfecto. Y anda miel también. Y anda miel. Perfecto. Próximo. ¿Paremos? Es frágil. Sí. Está bien siendo un poco dulce. Bien. Floral. Floral. Es más floral y más dulce que la anterior. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Ahí. No. ¿Qué es lo que dice el piso? No, 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 no. Bueno, serios. Humedad. Bien. Me está volviendo el estómago. No puedo ser serio. No quiero tomar eso. Me da miedo. Me da miedo. Está perfecto. No, igual te voy a decir una cosa. ¿Tenía algún aroma en particular? Cuando me entró, lleno en el aroma. Es preocupante, chicos, porque ojo con lo que consumen, porque no va al organismo y te pasa mal. Tiene aroma a acectuna y como a algo podrido. Sí, tiene aroma... Todo menos lo que debería considerarse. Ojo, como no sé, humedad tiene, sobre mí como hongos, algo, algo. Bueno, vamos a infusionar nuestros test en esta cata científica por un minuto y volvemos para que Titi siga de Conejilla de India. Sí, la sacamos. No, 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 no. Ahí vamos, estamos justo llegando a los 60 segundos. En otro video vamos a grabar mucho más acerca de lo que es una cata petitativa o una cata para donde uno juega con la temperatura para que quede rico, ¿sí? Que no se hace en una cata científica. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, Titi. Vamos a ir en otro orden. Ahora con el aroma de la infusión en caliente. ¿Sí? Primero té. Ahí va. ¿Qué sentís? Algo raro. Algo raro, ok. No tú, que te vas a quemar. No, ok, no. Bueno, no. Aroma podría. No, la verdad. No, es un aroma que me es. Siento un aroma como a media de gimnasio, medio estacionada. Bueno, es un aroma muy fuerte, pero ya sí, como no. Se siente... El aroma más floral, porque la siento acá. Bien. Y no tan dulce como la primera. Sí, sí, siento ahí. Más quedando miel. Bien. Bueno, claramente el primero es el té blanco altamente falsificado. No, ¿por qué lo tiñen con un grumo? Para que parezca pelusa, para que parezca un color blanco en la hebra seca, para que la gente se engañe. Y este también es floral, y tirando a miel, sí, siendo la de la misma niña que la anterior, pero menos, menos ese aroma dulce que la anterior. Bien. Bien. Sí, es un poco más herbáceo y verde. Herbáceo, totalmente. Y tiene tostado también. Sí, y tiene tostado, sí. Sí, bien. Yo te voy a dar en tu mano un cuento. Tranquila. No, 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 no. Yo... Nosotros... Té blanco, se le dice té blanco por su procesado sencillo, acá tenés el bengodal. Y también porque tiene pelusa blanca, sí, tiene los pelos que se desprenden, que aportan polifenoles. Esto es el cliente de tiñera con un grumo, para que el que no sabe, sí. Sinceramente nunca vi un té blanco de estas características, en el que está mal, está explicado. Qué rico el bengodal. Un cuerpo. Muy rico, muy dulce. Esa tiene... Muy dulce. Acá el... Y al otro gusto dice. El estilo yome. Si no lo vendemos como yome, sino estilo yome, desde que es de Argentina. Rico. No es tan dulce y tan desamonchado. No, no tomo al lechán. Es una muy leve extrengencia. Pero la verdad que es bastante dulce, de todos modos. Un poco menos... Sí, porque te queda con lo básico. Menos hueco, pero está muy rico. No, 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 no. Este tipo yo voy a certificar mis papilas gustativas por el resto del día. Chau, Ryan. Chau. Chicos, un gusto conocerlos. Ay, no. ¿Por qué lo hiciste? Cortalo. Tiene sabor... Tapalco. Tiene sabor talco mejor de ti. Y verduras podridas. ¿Sabes lo que pasa? Lo más triste que hay gente que toma esto. No. Pero hay gente que toma esto. No, hay gente que toma esto. No, hay gente que toma esto. ¿Estás rápido? No. No, no. Lo que acabas de tomar es veneno. Veneno real. Bueno, chicos. Nos vemos la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!